Vale, eso no... Venga, mete un Evoface ¿Por qué no? ¿Por qué no lo haría? Aquí viene el problema Ahí está, ¿veis? Me dejáis roleado, esto en otro que está casero Ahora en turno 7 me ha metido doble Ya está, perdido Por eso he hecho este enfrentamiento ¡Ah! ¡Triple! Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos en la clase forestal Y vamos a jugar un mazo muy muy agresivo De Castel, ¿vale? Vamos a jugarlo nuevo Un mazo muy bueno, muy recomendado En el meta actual, y es un mazo Que se basa, ya lo traje Hace unas pocas semanas, lo vuelvo a traer Básicamente tú vas bajando pichitos Vas presionando un montón Y Castel tiene este hechizo, dice restaura Un punto de evolución, si viento más combatientes aliados De clase forestal han salido del tablero Es decir, son destruidos Vuelven a tu mano Incluso son exiliados Pero nunca transformados, ¿vale? Los combatientes aliados de coste unos o menos Obtienen más trama trap y poder de guardia Y la habilidad no puede ser destruido con efectos Puede ser destruido, recibe efectos De daños o ataques Y los combatientes aliados de coste 2 o más Obtienen más 1 o más 1 Vale, entonces, ¿de qué va el mazo? Pues... 27 coste 1 Baja muchísimo coste 1 Luego tiene estas cartas para devolvértelo Vale, los bonces te lo devuelves Tiene el lily para hacer un poquito counter A los otros mazafart Tanto a este como al demagachillo Y cuando tengas varios asaltos Y cuando tengas varios asaltos Como la princesita O hacer el mismo con un skin Le ha dado con asaltos De esto Y... yo qué sé Quizás un de estos que solo gana un más uno Pues te puede venir bien, ¿vale? Pues con un par de asaltos Que sean 3 o 3 Más 2 buffos Ya son 18 puntos de daño, ¿vale? Ya... Veis cómo saca un poquito más de daño Por ejemplo con esto Pues esto se pondría en 3 y 21 Y ese es el mazo Mucha, mucha presión Mucho, muchos bichitos Y a full, ¿vale? Llevamos 2 azúcar y shiori A mí no me gusta mucho, pero es que al final Muchas veces te quedas sin mano Y aunque no es carta de forestal Te puede venir muy bien Por eso, vale 2 Vamos a jugar, vamos a darle caña No me enroble más Vamos al gameplay Con Drone Clerical Vale, esto tenemos que ser muy rápidos Muy, muy rápidos Seguramente perderemos Tengo aquí una carta para hacerle contra la vida, perdón Seguramente perderemos Así que voy a coger esta carta Que está ok, que hasta no la queremos hasta... Que vaya muy bien Esta al turno 4 está ok Para robar ¿Cómo la podemos ganar? Pues siendo muy rápidos Y limpiando la mesa Mientras le mato el mismo turno Lo cual es muy difícil Pero no es imposible Así que... Presión, presión, presión La... Más mesa que por vida Así... Que él no juegue cómodo Que él no juegue cómodo Y sería mejor la otra Pero bueno Pero bueno Sí, claro Esto con costumbre de la barra Ahora sí Lo hacemos así Y tradear aquí es un... Por mí el padre Creo que es mejor Que se vaya a morir la llame bichita Y ya está Vale, simplemente jugamos un 2 Esto me lo guardo, eh Esto se guarda para... Para turnos... Antes de jugar Bueno, no está mal esto Uno... Dos... Y lamentar esto simplemente... Que él no hace nada aquí Y bueno, con azúcar robo y tal Vale... Vale... Y este es un problema Porque... Él no me va a plantear mesa Yo no... Esta jugada es muy mala De presión Si me sale de romper una lucha Sería muy mala Pero esta es muy mala Eh... Esto está mejor Cuando me devuelvo Esta quizás Y nada Y nada peor Esta es más útil Esto me da un hada Que se me hace esto Mata aquí... Él va a gastar la Evo Así que puede meter la Evo Pero no tiene mucho sentido meter la Evo Porque... Piensa... Que él ya... No... Se cura mucho... El daño que le estoy haciendo yo Ahora es anecdótico Se lo va a curar todo Yo tengo que matarlo de 1TK No por agresión Porque se va a curar todo ese daño No dejéis... No dejéis baitear Pues no... Le pego presión Se lo va a curar Se lo va a curar ¿Vale? No lo rayes Me limpiará bien El bicho grande El evangelizador es para turno 6 O para el 7 Incluso Para la memoria Vale... Lo he mostrado aquí... Esto cuando le falta... Dos... Esto está bien para ir tradeando... Estoy un poco jodido... Quizás sí que tengo que hacer esto... Pero... No... 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 Ven... No... 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 exterminio... Vamos... No... Este va a ser nueve, nueve cuatro tres... Esto si que me va a dar robo por lo menos... ¿Esto es pillar casting por el ratito? ¡Ohh! Menos mal que tengo el evangelizador urgen viktig... Si! Pues no te río... Se ríe automáticamente. Juega 3, juega 3, venga. Te ha robado, te ha robado. Oye, tienes una, venga, juega 3. Ahora hay que hacerlo. Es por eso no quería jugar antes, porque siempre hay un turno que diga, aquí es donde hay que jugar. Bueno, vamos a pasar por aquí. No robo de ninguna forma antes, ¿no? Vamos a robar. Robar con Meistro me gusta. Juego al final, ¿eh? Y... Llega, supongo. No, Lili para joder a Juana. No, Lili no puedo, porque no juega en Meistro. Entonces, el hada esta, que loza. Y esto es. Oh, le van a injertar. Y de todas formas, a mí mejor igual, ¿eh? Esta partida no pinta bien. Tengo toda la Evo yo, pero... Juana me gana. Porque no tengo buena respuesta, por ejemplo. Ah, bueno, tengo Lili. Lili y mi Lili en P2. Ah, bueno. Bueno, está bien. Ok. Tengo Lili. ¿Dónde está mi castel? Son 12, son 15 y 17. Voy a hacer otro, otro y 17. Qué horrible, tío. Qué piranota en la Lili antes de robar, ¿eh? Ah, así que ya está, ya hay que llamar, ¿no? Quitamos este y este supongo. No, así hago así. Esto está aquí. Ni siquiera limpio, ¿eh? Ni siquiera limpio, todo un 6. Esto aquí. Bueno, sí, puedo limpiar de forma... Y ya está, y me rindo. Bueno, este emprendimiento he dicho que es prácticamente imposible y no me lo inventaba, ¿eh? No, no se lo quitamos, que quiero decir, ¿no? Que esto es lo que me gusta, ¿eh? Ah, ya está, ya está, ya no se puede ganar. Con esta mano es imposible. Esta mano es imposible. No, tenemos castel. Y... Sí, cargo la castel. Mira, tercera mano. Vamos a grabar más. ¿Me puedo rendir ya? Vamos a rendir, no me he hecho otra. Esto es imposible ganarlo. Y este enfrentamiento es muy normal, ¿vale? Que perdáis, porque... Él se cura y baja bichos muy grandes, tú no puedes con ellos. Y antes de que te ha hecho el combo, pues... Y es complicado. Y luego tú haces el combo, a lo mejor tiene muchas guardias, más le matas el mismo turno del combo. Es muy difícil. Tiene que ser que tú cargues muy rápido, tires la castel muy pronto, él haga esa mesa de Juana, no te mates, y tú hagas la jugada, tengas suficiente suerte de que te salgan la embestida para limpiar los guardias, y le mates con los asaltos. Así, tienes que ser Dios. A ver si somos Dios. Esto me lo quedo solo subiendo segundos, y si tengo cosas que jugar, si no, no, ¿eh? Es que por un pepe robar dos cartas estoy roto. Aunque no sea fácil. Vale, esto puede ser artefactos o puede ser evoluciones. Si esto es sobrevive, pues también bien, porque no jugamos esto. Le limpio esto de además. O le pego a la cara, realmente le pego a la cara. Y le pego a la artefacta. Este bicho puede tener robo de vida en turno 5. Vale, pues me ha limpiado. Pues no tiene sentido hacer nada, ¿no? Voy a hacer luego esto, esto, y está. Y me gustaría matarle esto, pero esto es un poco lento. Esto es una mierda de 2. Así, va muy mal, ¿eh? Va muy mal. A ver si Asuka ayuda, pero va muy, muy mal. Está yendo, él está siendo muy agresivo, y yo estoy siendo muy nada. Una puta cara. Los 3 rayonate. Ay, Dios. Eso es bueno. Problema es que no tengo ni meiti para limpiar. A ver si eso va bien. Ya veamos el que pega. Aquí... Esto es que no me da todavía. Vamos, 5 veces ya. Pues nada, jugamos esto, que por lo menos es útil. Y esto por... Pierdo la carta, pero por lo menos no... Ay, que... Que pega la cara, tío. Vale. Que pega la cara. Leche, que he jugado este turno, pensé que se me lo podía atrasar. No sé. No sé. Mala cagada esa, ¿eh? Me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo nervioso. Cuando la gente te pega atraco atento, me ponen muy nervioso y comete un error. Voy a respirar, tío, porque estoy muy agitado. Vale, así que respiramos. Quitamos agitación. Y vamos a por él. A tope. Esto lo voy a jugar ya, ¿sabes? Si tengo bouncer, si no... Es que esto me gustaría devolvermelo. Aún así, puede que lo juegue ya, tío. Y vamos a hacerlo. Ahí, en verdad, lo mismo. Temamos carta. Aquí no me molesta tanto. Esto ya es un de Forrestal. Vale, podemos jugar este. Es que los bonzos los creo guardar para esto. Y aquí estaba... Y aquí seguramente me quería hacer el típico turno de los dasos. que se lo puedo más o menos quitar. A ver, esto saca el link con asalto. Así que tengo aquí tres asaltos. Así que lo que tengo que hacer es ahora es generar muchísimos, muchísimos hechizos. Y ya está. No puedo hacer otra cosa. Me da igual que me lo exilie. Se sigue sumando. No, un problema. Me parto en la cara. No me he curado, ¿eh? Madre mía. Acabamos, Castel. No muera nada eso. Vale, esta... la voy a jugar simplemente porque quiero quitar mi hueco de mano. meter Castel ya no me encanta. Puedo apuntar luego más bonfer. Podemos meter esto. Vale, tengo una de estas. Esto lo podemos... Cuidadito. Vale, le puedo meter un asalto ya a la puta cara, tío. Sí, sin pegarle ya se daño. La cabeza es como que... Voy un poco lento. Es que voy lento. 14, 17. 14, 17. Voy lento, tío. Me va a ganar, tío. Por la velocidad, me parece. Eso le pega la cara. Este turno no he podido meter la otra. Ese también pega este turno. No, me va a ganar. Voy a ganar este turno. Me va a ganar este turno. Se va a curar encima. A ver, no puedo curar mucho. Pero este turn... A ver, con Plumeria me curo 3. Me gustaría curarme mucho más con Plumeria. Me está reventando, eh. Me está reventando, tío. A ver, puedo hacer 18 y 19. Y Plumeria vi. Y ya estaría cargado. ¿Verdad? No, es que me está reventando directamente a daño. Él ha salido súper agresivo. Es el primero en un... O sea, es una ventaja increíble y me está reventando, tío. No, es que ni siquiera. Porque este sería 18. Me lo muerto aquí. Esto me cura. Me lo puedo suicidar. Muy bien. Vale, esto me cura más. Me lo puedo... Bueno, me puede volver esta, claro. Voy a jugar esta. Vamos a ser inteligente. Hay que sobrevivir pero no morir tanto. Y quiero jugar un hechizo de estos y... Y algo que le pueda limpiar, tío. Otra de estas y el hechizo. Sí. Se pide por curarme más. Y yo le limpio, tío. No tengo... No me fío, tío. Te dan mucho, tío. Ahora seguimos. Tenemos dos asaltos y aquí tengo para generar machos. Y ahora sobrevivir. 14 me puede matar. No, tú no puede, puede. No puede, puede. Si le puedo matar en el 100 de turno no hay problema. Él no tiene mitigadores de daño, creo. No. Creo que ya no tiene. No tiene ningún muerto de mitigar de 4. Eso no tiene ningún muerto. Tiene mitigadores de... Me pongo un escudo más perfecto. Eso sí. Que me pude a mi igual. Arroba. La máscara, podría jugar ahora. Se pone el escudo. Bueno, se lo puedo quitar con la pantera. Es un escudo de 1, ¿sabes? Ahora vamos a bajar. Los... ¿Problemas que te ha dado? Bueno, no. No hay problema. Vale, creo que le mato. Creo, ¿eh? No creo hablar muy alto porque... Qué cagada lo de no pegarle a la cabeza. Pero bueno, no ha sido relevante porque ahora le voy a hacer un muerto de daño. Ahora aquí, pues, generamos de estos. Con eso encima. Aquí ya metemos este, que es para quitar el escudo. Aquí metemos esto. Puedo meter... Pues... Esto va aquí. Pues tengo que meter otro asalto. Puedo meter dos, ¿no? Tenemos dos y dos hechizos. Este no evoluciona, pero lo puedo evolucionar yo si quiero. Y bueno, no da igual, ya que me lo tengo solo. Y se rindió ya, ¿no? ¡Guau! Tened cuidadito con el... Con jugar rápido, tío. Calmaros, respirad. Es que me pasa mucho, tío. Me entro en una espiral de ponerme nervioso, pero no me pasa jugando al juego. Me pasa en la vida. Cuando estoy hablando con una persona, me pongo muy nervioso, me hiperventilo y me pongo a hablar muy rápido y cosas así. O estoy haciendo una actividad que no estoy acostumbrado a mí. No. Respirad. ¿Qué tal, tío? Pero no, que esto no es el chatubes, no el chatubes, es la vida. Respiras, piensas y continúas. Es que si no, es cagada tras cagada. Vamos a echar la última. Esta partida, yo sé ir jugando, hiperventilando, acelerado, sin pensar y te digo que la pierdo. 100%. Porque me pasa mucho. Estoy ahora... Nunca termino de aprender inglés, ¿no? Estoy en clase de inglés. Y me pongo a hablar y el otro día me puso a hablar y súper acelerado, tío, y no se me entendía nada y decía cosas ni sentido, me dijo la persona. Piensa, tranquilo, más distancia, flow, y... y di las cosas, pensando tranquilo, piensa, piensa, pensad, gente, no os dejéis llevar, tío, por la corriente. Y menos juego de pensar, es que es estúpido, tío, pero te pasan estas cosas. Tío, es horrible, tío. Y decía, nada, vamos a perder. A ver, ¿me puede mejorar la mano? A ver, vamos a ver, elvira. Lo más seguro es que apartamos, ya está. ¿Me rindo ya y busco más otro enfrentamiento? Me dan ganas, ¿eh? ¿Me rindo y busco más otro enfrentamiento? Es que, creo que no le voy a poder ganar. Y tengo esto, pero es que mi salida es muy lenta. Vamos a echar otra, ¿vale? Me refiero rendirme y... ¿Vale esto por perdido? Es que si... Este es un enfrentamiento que me necesita ser Dios. Empiezo mal, no voy a llegar, paso. No voy a perder cinco minutos. Esto es importante, ¿eh? Esto. Esto es importante. Partidas que sepáis que es imposible ganarla, podéis rendir echar otra. Y más con este tipo de mazo. ¿En serio? ¿Con recompensa? Que evidentemente, hablo de la... Un torneo y... Te toca tu enfrentamiento. Claro, te lo tenés que comer. ¿Vale? Te lo tenés que comer. ¿Es ese thief? Pues yo en la foto. Yo en la foto. ¿De dónde viajaste? ¿Vale? Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. No sé. No sé si es thief. Sí, si te lo he puesto thief, ¿no? No, esto. Cualquiera se puede poner eso, ¿sabes? A los que ha dado el contenido son más especiales, ¿sabes? Tenemos derecho a... Exclusividad. Me he puesto ahora ya Marte. Yo con Marte un montón de tiempo. Y ahora... Solo yo puedo llevar Marte. Qué malo todo, tío. Es tan malo que voy a hacer esto, ¿Por qué es tan malo? Que si... O hago esto. O es que... Directamente me voy a... Esto ya mejora. Un poquito. Está muy bien. Si me subribe, te levanto y luego mato los que... Este enfrentamiento también diría que es como clerical. Te va a hacer una mierda de moral y va a pardar. Pero... También le puedes hacer lo mismo que he dicho. Si le atrasa caer un crack. Esto es importante ir haciendo esto porque... Es cierto que estamos perdiendo a los bichos. Estoy corriendo mucho y... Puede que lleguemos con una suficiente buena velocidad. No, no, no... No, 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 no. No, 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 no... Tiene un bicho. Tiene dao. Vamos a meter esto aquí. Lo tengo atacado. puedo devolver aquí luego face es que está en la vida muy baja luego se la va a subir yo creo que sí yo creo que tiramos esta me la devuelvo tengo una carta pero me da igual tengo las carteles puedo quemar puedo quemar transformar eso no está mal vale eso no mete una go face ¿por qué no? ¿por qué no lo haría? aquí viene el problema ahí está me dejáis roleado esto en otro que está casero ahora en turno 7 me ha metido doble ya está lo he hecho que está enfrentando ah triple pues nada gente aquí lo vamos a dejar no esto es imposible en turno 5 lo aplaudimos y me da cosillo acabar el vídeo así me da cosillo aquí me dice la gente el juego es una mierda evidentemente cuando te sale una partida el juego es una mierda literal es un hi-ralor supremo que no tiene sentido pero es que os digo una cosa es que el problema es que Shadowverse lleva siendo así 2, 3 años o más y no cambia por eso hay que resetearlo vamos a verlo morir tío estoy últimamente con una gana de dejar el juego y jugar al nuevo es decir de abandonar el canal 6 meses y luego volver con el otro no lo sabéis cada día lo pienso cada día lo estoy pensando porque es que ahora mismo jugar Shadowverse es como voy a jugar un juego que va a morir que encima está delirando que encima ya estoy cansado y bueno ponedme vosotros en los comentarios porque eso sí que me parece bastante interesante más que un forestal random como este vamos a jugar lo que pasa es que o si me pongo en plan todo el rato todos los vídeos esto es una mierda el juego es una mierda esto es una mierda el juego es una mierda ¿sabes lo que consigo? que nadie vea mis vídeos entonces yo no puedo hacer eso de vez en cuando lo puedo decir pero no puedo estar diciendo todos los días no juego este juego es una mierda no juegue el meta una mierda no sé que es una mierda el meta una mierda esto una mierda esto una mierda vosotros podéis decirlo porque sois espectadores vosotros lo sabréis pero yo no puedo estar diciendo todos los malditos vídeos que el juego es una mierda porque es que no tiene sentido entonces ¿para qué subes vídeos? eres imbécil entenderme ¿vale? entenderme me parece que algunos que no entendéis como alguien que sube vídeos de fútbol y que diga todas las puertas que el fútbol es una mierda es estúpido no puedo decir eso puede ser que me gusta más que me gusta menos un meta que me gusta más un mazo que me gusta menos un mazo pero no está echando carga de dinamita contra mí contra máquinas contra máquinas yo creo que le podemos ganar problema que hay que somos segundo y esto es un error de velocidad vamos a perder en principio vamos a perder le puedo ganar porque imagínate que me hace el turno súper poderoso de máquinas me deja 4 de vida y yo luego le hago un combo de mato la realidad es que seguramente vamos a intentar eso va a ser lo que seguramente va a ser pero vamos a intentar que no se hace esta mano es horrible he perdido ya esta mano es de perder esta mano es de perder no puedo sacar cartas jugar esto y esto es malísimo jugar esto todas estas cartas son malas ninguna me sirve lo mejor es no hacer nada tiene cojones ah hemos perdido se acabó voy a jugar la partida para que veáis que llevo razón para que veáis que es importante saber cuando has perdido y en algunas de estas que dice cuando me dice que has perdido las ganas pero es un portal muy bonito guarda está horrible porque si es una mierda de cartas que me la robaría así que nada esto no genera nada no las quiero perder esto es solo asalto no lo quiero perder esto luego me roban no lo quiero perder no puedo hacer nada juego esto en serio vamos a tirar esto esto tiramos una mei para romper un poquito tiro esto bueno gente inganable me acaban el dragón ese maja de rol es increíble y esta ya es directamente he perdido por robar yo mal pero bueno el mazo está bien el mazo no penséis que es una mierda no estoy teniendo muy mala suerte y mis rivales son de hostia están pasando bien un poquito de justicia vale esto está bien él ha hecho un turno muy pasivo ¿sabes? me gustaría tirar el bonzer para tirar esto pero es complicado esto no roba meter doble mei para robar tengo que tirar dos lo cual es bastante difícil pero el que robe esto debería ser bueno esto pega atrás la cabeza vale voy a meter uno aquí no no quiero perder me saca la última me queda una mini mazo no bueno hacemos esto eso es que ni cargo esta horrible que horrible como va él lleva sin maquina bueno por lo menos no lleva muchas maquinas algo bueno a ver esta ha sido el mismo pero es que no no creo que salga la partida con eso que no hace nada más esto que es para callarme la boca dos una dos aquí hay un problema gordo limpiamos esto aquí y otra aquí hay un problema gordo de todas formas que ganar contra asalto más esto no lo cargo no sé es que ha sido una ha sido una mano horrible entre lo del dragón y esta ninguna forma de acabar el vídeo luego la gente no ve los vídeos ni juega al juego como va a jugar al juego bueno vamos a ver tío por que robo una lili por favor estoy estoy introduciendo lili por jugar pero he perdido igual esto que estoy haciendo por bueno gente que soy muy malo jugando al juego el mazo está bien pero soy muy malo yo no sirvo hoy para jugar qué mal he robado ponemos vosotros en los comentarios qué pensáis de todo lo que hemos estado hablando si os ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y muchas gracias en vuestro camino viajeros nos vemos adiós